La bestialidad imperialista, bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las formas imperialistas, como bestias fueron los norteamericanos, como bestias fueron los paracaidistas belgas. ¡Suscríbete al canal! 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 Nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así. Nada.